Hola chicas, bienvenidas otra vez a nuestro canal de maquillaje Aquí para este maquillaje voy a empezar con la paleta de Morphe, la 350 Matte Toda la información va a estar ahí abajo como siempre Como pueden ver este color es un poquito bajito, casi ni se mira en el ojo Pero eso es lo que quiero porque quiero marcar bien la cuenca del ojo Eso es lo que estoy haciendo aquí con el color y la brocha difuminadora Súper suavecito, no necesitamos que cargarlo luego Luego voy a tomar este color de la paleta y es la misma paleta como ven Este color es un poquito más anaranjado y un poquito más tono amarillo Este me lo estoy aplicando también en la cuenca y esto va a hacer que se intensifique un poquito más el color Ahora tomando este color de la paleta de Jack and Hill que es muy anaranjado Lo vamos a aplicar con esta brocha que es un poquito más pequeña, no tan grande como la de difuminar Esta brocha yo la compré en Walgreens y es de la marca Eco Tools La verdad se la recomiendo, está súper suavecita esta brocha, es súper barata Creo que vienen con otras brochas, no nomás viene esta sola Esto es lo que estoy haciendo aquí, aplicándolo solo en la cuenca del ojo No me estoy difuminando arriba nada, solo lo estoy poniendo aquí en la cuenca como pueden ver Luego voy a tomar la brocha que empecé y voy a difuminar bien el color Esto va a crear un efecto más bonito, más suavecito Este maquillaje está súper adecuado para el otoño que viene A mí me encantó demasiado, aparte está súper suavecito y súper fácil de hacer Y les apuesto que si ustedes no tienen estas paletas, de todos modos tienen estos colores en su colección Ahora voy a tomar este color que es un poquito más rojo y es de la misma paleta de Morphe Y si ustedes no tienen esta paleta chicas, de verdad se la recomiendo Porque creo que tiene muchos buenos colores para el otoño y me encanta toda la variedad que tiene Aquí estoy tomando el color y también lo estoy enfocando en la cuenca solo para intensificarla un poquito más Luego tomando la brocha y voy a difuminar una vez más Como ven, este es el proceso que tomé con las últimas dos sombras Súper fácil chicas Ahora voy a estar cortando el pliegue o si ustedes conocen como cut the crease como yo Y voy a estar usando la foundation de Make Up For Ever Y esto es porque este me lo dieron como un sample en la tienda y pues a mí no me gusta gastar o tirar Solo estoy usando aquí para hacer eso y la verdad funcionó muy muy bien No tengo quejas del producto, pero sí es base de maquillaje So no sé si compraría una base de maquillaje solo para este proceso la verdad Pero como ven aquí no les enseño mucho de como me corto el pliegue Si tengo otros videos donde voy y les enseño cada paso por paso En este quería que fuera un poquito más rápido, so sorry por eso Luego voy a tomar la paleta de Carly Bible Que por cierto la verdad esta paleta no estaba tan impresionada por ella Pero la verdad los colores iluminadores están súper preciosos Como ven este es el color gold Me encantó para ponerlo en el ojo ahí donde cortamos el pliegue Creo que se mira súper divino y perfecto para la temporada Ahora aquí me puse el delineador y hice un wing eyeliner No les pude enseñar chicas cada vez que me estaba grabando se desenfocaba la cámara Les digo que I suck, sorry por eso Aquí me estoy poniendo un delineador negro abajo Lo quiero tener súper suavecito sonado a cargado Le voy a tomar ese color anaranjado y lo voy a aplicar abajo del ojo Y ese es el único color que voy a aplicar solo para que no quede ahí encuadradito abajo Pero no quiero tanto drama abajo Para acabar el look voy a tomar el rimel de It Cosmetics Que me gusta mucho para enchinar las pestañas de abajo como ven aquí Súper súper adecuado Bueno chicas pues así queda el look Este look está súper sencillo y creo que es súper fácil de recrear Especialmente para la temporada Díganme qué pensaron ahí abajo Y si les gustó denme un dedito para arriba Y si son nuevas suscríbanse para más videos así Las miro aquí en el próximo video Bye I could see everything looking at me like you love me I know you don't love me I never can long as I come first You come a time I rehearse You rewind